Hay mucha gente que piensa que Noruega forma parte de la Unión Europea, pero lo cierto es que no es así. Y el caso de Noruega es uno muy curioso, porque tiene tantos vínculos con la UE que realmente uno asume que es parte de ella. Y es que, para empezar, si eres ciudadano de la UE y viajas a Noruega, puedes hacerlo con tu DNI, no te hace falta el pasaporte ni un visado. Además, Noruega también forma parte del espacio Schengen, por lo que cuando viajamos para allá no hay ningún tipo de control extra como sucede con otros países, como cuando se viaja al Reino Unido, por ejemplo. Y si todo esto os pareciese poca cosa, todavía hay más, porque Noruega también contribuye al presupuesto de la UE y tiene acceso a su mercado interior. Entonces, claro, con todo esto es cuanto menos extraño que Noruega no forme parte de la UE y por eso nos vamos a centrar en esto hoy. De hecho, este tema lo habéis elegido todos los eurodiputados y presidentes del canal, es decir, las personas que contribuís económicamente a este proyecto de divulgación y que elegís un vídeo al mes, entre otras ventajas. Si tú también quieres hacerte eurodiputado o presidente del canal, te dejo más información en los comentarios. Y ahora sí, vamos con el vídeo, porque ¿cómo son las relaciones entre la UE y Noruega? Y la pregunta del millón, ¿por qué Noruega no está en la Unión Europea? A esto vamos a responder el día de hoy, así que ve dejando un buen like y suscríbete al canal, que comenzamos con el vídeo. Las relaciones entre Noruega y lo que hoy es la UE comenzaron tras la Segunda Guerra Mundial. Y mientras la semilla de la UE comenzaba a formarse en lo que se denominó como Comunidad Económica Europea, la CEE, Noruega experimentó un crecimiento económico considerable, especialmente gracias al desarrollo de sectores como el de la pesca, agricultura o la madera, por ejemplo. Tras esto, Noruega comenzó a abrirse al comercio internacional y por ello se unió a la Asociación Europea de Libre Comercio, más conocida como EFTA por sus siglas en inglés. Esto sucedió en 1960 y Noruega esperaba grandes resultados económicos, ya que la EFTA permitía a sus miembros una mayor libertad y facilidad a la hora de comerciar. Sin embargo, a los pocos años se dieron cuenta de que la CEE estaba funcionando mejor que la EFTA y los datos así lo avalaban. Por ejemplo, entre 1950 y 1973 la tasa de crecimiento anual en Francia fue de un 4%, en Alemania de un 5% y en Noruega de un 3,3%. Por esta razón, ya en 1962 Noruega solicitó unirse a la Comunidad Económica Europea y lo hizo junto al Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Sin embargo, Sack de Gaulle, el presidente de Francia por aquel entonces, dijo que ni de broma, porque la presencia del Reino Unido en la CEE cambiaría los acuerdos, las reglas y al final los equilibrios de poder dentro de esa comunidad. Y como Noruega tenía fuertes vínculos con los británicos, pues tampoco le hacía mucha gracia a Sack de Gaulle y la solicitud noruega fue vetada. Ahora bien, esto no frenó la ambición del país nórdico para volver a presentar una solicitud en 1967. ¿Y sabéis qué pasó en esa ocasión? Pues que otra vez de Gaulle vetó la solicitud por los mismos motivos. Total, que Noruega tuvo que esperar hasta 1969, cuando ya había un nuevo presidente en Francia, para que aceptasen su solicitud. De hecho, el cambio de presidente en Francia también hizo que se retirase el veto a las solicitudes del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Así, los parlamentos nacionales de los seis países de la CEE ratificaron estas cuatro solicitudes y el siguiente paso era que los parlamentos de Noruega, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca hiciesen lo propio. En el caso de Noruega, esto pasó a principios de 1972, pero el gobierno de aquel entonces dijo que esto también tenía que ser votado por el pueblo. Por ello, en septiembre de 1972 se lanzó un referéndum y había fuertes partidarios del sí, pero también fuertes partidarios del no. Aquellos que querían entrar en la CEE argumentaban que los beneficios económicos que esto traería Noruega serían enormes y que esto era justamente lo que habían estado buscando. Y el bando contrario defendía que la democracia noruega se conservaría mejor fuera de la CEE y que los noruegos podrían proteger mejor ciertos sectores fundamentales para ellos, como el de la agricultura o la pesca. De hecho, este último argumento caló muy bien fuera de las zonas urbanas de Noruega y finalmente el 53,3% de los noruegos votaron no en el referéndum. En ese momento uno podría pensar que ya está, que ahí acababa la historia entre Noruega y la UE, pero no, era tan solo la primera parte de la historia. Durante los años siguientes Noruega pegó un boom brutal, sobre todo porque comenzó a explotar sus recursos naturales petrolíferos. De hecho, a tanto llegó la riqueza generada por Noruega que en 1990 el gobierno creó el fondo de pensiones del gobierno noruego y ahí fueron invirtiendo los ingresos excedentes del sector petrolífero. Eso sí, no todo durante esos años fue petróleo porque Noruega también invirtió en mejorar su educación, tecnología e incluso en la estabilidad de sus instituciones. Pero bueno, la siguiente fecha importante en la historia entre la UE y Noruega fue en 1992. En ese año los países de la EFTA y lo que hoy es la Unión Europea firmaron un acuerdo para crear el Espacio Económico Europeo, que serviría para mejorar las relaciones comerciales entre ambas organizaciones, ya que, entre otras cosas, los países de ese espacio económico tendrían acceso al mercado interior de la UE. Y esta es la razón por la cual Noruega, entre otros países, a pesar de no formar parte de la Unión Europea, sí que tiene las ventajas y obligaciones de su mercado interior. Ahora bien, si Noruega aceptó estar en este espacio económico europeo es porque no impone obligaciones en materia de política agrícola o pesquera o en cuanto a temas de política exterior o justicia, por ejemplo. Entonces, este nuevo acuerdo del espacio económico europeo entra en vigor en 1994 y con esto Noruega se viene muy arriba. Y junto a Suecia, Finlandia y Austria vuelve a mandar una solicitud para unirse a la Unión Europea. Sin embargo, por segunda vez en apenas 20 años, la población noruega vuelve a votar que no y lo vuelve a hacer por una diferencia mínima, ya que fue el 52,2% los que votaron que no. Pero, ¿qué motivos tenía ahora la población para votar que no? O sea, los vínculos entre Noruega y la UE habían ido a más y otros países de su alrededor estaban encaminándose para formar parte de la Unión Europea. Bueno, pues en este caso, la población noruega volvió a tener muy en cuenta el asunto pesquero, ya que si entraban en la UE, eso supondría adherirse a la política pesquera común. Es decir, tener que cumplir con normas de la UE que afectarían a este sector tan importante para Noruega. Y esta es la razón de por qué Noruega no está en la Unión Europea a día de hoy. Básicamente porque su población votó, que no en dos ocasiones, por cuestiones de soberanía y para proteger ciertos sectores económicos nacionales, siendo los más destacables los de la pesca y la agricultura. Eso sí, en 2015, según el ministro noruego de Asuntos Exteriores, como consecuencia de estar en el espacio económico europeo, cada día durante 20 años el Parlamento noruego había aprobado 5 leyes de la Unión Europea. De hecho, por estar en ese espacio económico y tener acceso al mercado interior de la UE, Noruega también ha estado contribuyendo al presupuesto de la Unión Europea. Y con el paso del tiempo, los vínculos entre ambas partes han ido aumentando. A día de hoy, Noruega forma parte del espacio Schengen, lo que elimina los controles fronterizos para la ciudadanía de la UE y del espacio económico europeo. También participa regularmente en las misiones de defensa de la UE e incluso ofrece contribuciones. Y va a participar incluso en el proyecto Military Mobility, que permitirá un movimiento rápido de militares dentro y fuera de la UE. Y es que, en cuanto al tema de defensa, Noruega ha estado muy alineada con la Unión Europea, aún sin formar parte de esta. Así, en 2014, Noruega aumentó su apoyo económico a Ucrania y también ha hecho lo propio con países como Georgia y Moldavia para que se integren en la Unión Europea. Además, a nivel energético, Noruega ha sido un socio fundamental de la UE, ya que era su segundo mayor exportador de energía. Y tras la invasión rusa de Ucrania, Noruega pasó a convertirse en 2022 en el mayor exportador de gas a la UE. Ahora bien, ¿podrían traducirse estos vínculos en que, en algún momento, Noruega volviese a solicitar unirse a la UE? Pues, por lo pronto parece que no. Porque, miréis la encuesta que miréis, históricamente siempre ha habido alrededor de un 50% de los noruegos en contra de esta idea. Y en 2021, tan solo el 35% de los noruegos se mostraron a favor de entrar en la Unión Europea, lo que supuso el porcentaje más alto de apoyo de la última década. Y la posible entrada en la OTAN de Suecia y Finlandia podría hacer que Noruega tuviese menos interés aún en unirse a la UE, ya que a través de la OTAN reforzaría su cooperación militar con sus vecinos nórdicos. Ahora bien, ¿qué opinas tú de esto último? ¿Crees que Noruega podría entrar en algún momento en la Unión Europea? ¿O que, según vaya pasando el tiempo, tendrá menos interés aún? Te leeré en los comentarios y, nuevamente, gracias a los eurodiputados y presidentes del canal por haber hecho posible este vídeo. Déjate un buen like si te ha gustado, suscríbete al canal para que esto siga creciendo y ya nos veremos en la próxima.